...de salir de Los Pinos, Lilian Tintori. Lourdes Murguía, estás con ella. Saludos a Lilian, buenas noches, Lourdes, adelante. Lilian, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo te fue en la reunión? ¿A qué se comprometió el presidente Peña Nieto? Sí, bueno, estamos en representación de millones de venezolanos que hoy están luchando en las calles por rescatar la libertad de Venezuela, por rescatar nuestra democracia. Hoy nos recibe el presidente de México. Después de mucho tiempo recorriendo el mundo, México le abre los brazos a los venezolanos, le abre los brazos a los familiares de los presos políticos y le abre los brazos a buscar una solución. Una solución que tiene que venir urgente para Venezuela, de forma inmediata. Los venezolanos queremos elecciones presidenciales este año. Los venezolanos queremos un canal humanitario para que entre comida y medicina. Los venezolanos queremos la libertad de todos los presos políticos y, por supuesto, el rescate de la Constitución y de la Asamblea Nacional. En nombre de los venezolanos estoy aquí, en nombre de los venezolanos que están en la calle luchando, dando la cara por miles, dando la cara por los más necesitados, por los que hoy tienen hambre, por los que hoy comen de la basura, por los que hoy mueren en hospitales porque no tenemos insumos ni medicinas para atender a nuestros hermanos venezolanos. La reunión fue buena, fue una reunión sincera, honesta, muy clara de lo que está pasando en Venezuela. El presidente Peña Nieto está preocupado de lo que está viviendo el venezolano, muy preocupado. Y el presidente, junto con toda la región, impulsando desde México con la región, estamos viendo resultados concretos con la OEA. El informe, el secretario general Luis Almagro, es muy completo y así se lo transmitía al presidente. Ese informe dice claramente lo que está pasando en Venezuela. Y lo más importante del informe no solamente es que narra con características reales lo que vivimos los venezolanos, sino que además da recomendaciones. Hoy los cancilleres de la región, hoy los presidentes de la región y del continente tienen una gran oportunidad de abrirle los brazos a la democracia de nuevo en Venezuela. Contamos con la comunidad internacional, no estamos solos. Esta lucha ha sido larga, pero nosotros hemos sido constantes, hemos sido pacientes, pero también hemos sido firmes y determinantes en lograr rescatar la democracia en Venezuela. Lourdes, bueno, salúdala por favor. Sabemos que tiene reservas, fue una conversación privada, pero mándale un saludo y si nos puede decir a qué se comprometió el presidente Peña Nieto. Te mando un saludo, Ciro Lilian, y te pide por favor, comentes a qué se comprometió el presidente Peña Nieto en esta reunión. Bueno, la próxima asamblea general de la OEA es aquí, en este país, hermano, en México. Nosotros esperamos que ya que entre aquí una asamblea general en este país tan importante, como se lo transmití, nos ha recibido mucha gente en el mundo, pero nunca nos ha recibido un país tan importante, que lleva el liderazgo de la región latinoamericana como México. Y fue una reunión muy humana. Él siente lo que está viviendo Venezuela. Él le mandó saludos a Leopoldo López, mi esposo, que está preso en una cárcel militar, aislado, donde lo torturan, le dan tratos inhumanos y crueles. Le contamos a detalle cómo tratan a Leopoldo y a todos los presos políticos en Venezuela. Y él va a pedir la libertad de los presos políticos, es una de las cosas que nos dijo. Y va a estar en constante comunicación el canciller con otros cancilleres de la región para rescatar el hilo constitucional y la democracia en Venezuela. El presidente Peña Nieto se comprometió a lograr rescatar la democracia para todos los venezolanos. El día de las elecciones, Lilian, el domingo antes nos comentaste que cuánto tiempo más tenía que pasar para que el presidente Peña Nieto se pronunciara sobre lo que pasaba en Venezuela. Yo creo que la Virgen de Guadalupe nos escuchó. Es la tercera vez que vengo a México y siempre que vengo, voy y rezo, y rezo por nuestro pueblo, por Venezuela. Y yo creo que es un momento histórico para México y es un momento histórico para los venezolanos. Vamos a rescatar la libertad, vamos a rescatar la democracia y es porque los líderes del mundo hoy alzan su voz por Venezuela. Gracias, gracias Lourdes y mándale un abrazo a Lilian. Gracias Ciro, de tu parte. Bueno, gracias Lilian.